Y hoy Cuba hizo historia en las Olimpiadas gracias a su boxeador Mijain López. López conquistó su quinta medalla de oro consecutiva en Olimpiadas en la misma prueba individual de boxeo. Justo este año Mijain juega por última vez en unas Olimpiadas. Así que felicidades para él. Pero yo quiero que veamos rápidamente el medallero olímpico latinoamericano. Vamos a ver eso. Y es que seguimos sumando. Brasil se posiciona en el número 17 con 13 medallas en total. Dos de oro, cinco de plata y seis de bronce. Le sigue Chile con dos medallas, Cuba, Guatemala y Argentina con dos medallas y luego Ecuador y México. Me encanta ver esto. Y por primera vez en la historia de las Olimpiadas, el breakdance o breaking está incluido como uno de los deportes a competir. Pero para un atleta, el breakdance es más que solo un deporte. Es su manera de desafiar normas culturales y religiosas. Con cada paso, Manisha Talash se acerca a un sueño que una vez solía ser inalcanzable. Yo entrené a veces en casa hasta que vinieron los talibanes. La joven de 21 años tuvo que huir de Afganistán tras recibir amenazas de los talibanes por ser bailarina de breakdance. Ellos no les gustan que una chica va a bailar, va a hacer un deporte. Bueno, ahora las chicas no pueden hacer nada. No pueden salir de casa, no pueden estudiar, no pueden nada. Aprendió el deporte a los 17 años, luego de ver un video en las redes sociales de un hombre girando en su cabeza. Primero yo pienso que es con IDET o filtro, pero después de buscar un poquito y ver los videos de otras personas en YouTube y Google, me gustaría hacer y me gustaría aprender. Se inscribió en un club en Afganistán donde aprendió el baile urbano que surgió en las calles del Bronx en Nueva York. Vi que hay personas, 55 chicos y yo solo chica. Entonces dijo conmigo que, ¿por qué yo no? ¿Por qué una chica no puede hacer eso? Por eso yo empecé a aprender. Pero con el paso del tiempo y con los talibanes en poder, su club empezó a recibir amenazas. Ellos van a decir algo, van a hacer bombas cerca de nuestro club. En el 2021, ella y cientos de afganos fueron llevados a España a bordo de aviones militares. Desde entonces, trabaja en un salón de belleza y practica el breakdance en su tiempo libre, sin miedo y sin límites. Y ahora su pasión la lleva a las olimpiadas, donde fue seleccionada para formar parte del equipo olímpico de refugiados. Y es el primer año que el breakdance es reconocido como un deporte olímpico. Estoy aquí porque quiero llegar a mi sueño, no porque yo tengo miedo. Demostrando con cada paso que lo que era un sueño inalcanzable, hoy es más que posible. Es increíble y hace solo menos de tres meses la familia de Manisha pudo mudarse a España con ella con la ayuda del Comité Olímpico Español. Y en este momento están con ella en París para verla competir en los Juegos. Gracias. Gracias.